Los tamales. Ah, mire, Matilde, aquí andamos ayudando, mire, que tal, como le va, viniendo al trabajo. Sí, hasta ahorita me vengo. Alá. Ya me viene corriendo y tal vez que no hay ninguna, que voy a llamar hasta allá, le dije yo. Ah, qué cuchica. Solo usted viene o no va, ni más. Ah, solo nosotros. Feliz por el cumpleaños de su hija. Ah, pues sí, yo también con felices ustedes, aquí están para echarle la mano, es lo que yo quede, mire. Sí. Me quedo triste que ustedes lo miran. Se puede. Sí. Así es, bueno, con vermelos. Pasen. Bueno, entonces, doña Matilde se me fue. Ya le quería sacar más, pero... Es que no está tan bien la cumpleañera, hombre. No, hombre. ¿Qué se puede hacer? Pueden hacer mandado. Sí, se puede hacer mandado. Ay. La María. Pues sí, los tamales, ¿va? Ya casi salen. Ahora 300 hay que dar un tamales. Ay, no. Ya que todo está subiendo. Sí. Ahorita las uñas. ¿Y la libra de tomate? El tomate va a ser acá. Y yo las uñas. Yo le digo a mi mamá, hay que comprar el tomate desde ella, porque esta ya en diciembre se va a poner a 20 la libra. Y el maíz más carne. Sí. Creo que ni chumpipe va a haber. Ni chumpipe. Ni chumpipe, va a haber. O como sea. Chom. 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 O chum. Yo le digo chumpip, pavo. Chom. Chom. Va que chom. No es chumpipe. No, chumpipe, no. Chumpipe. Chumpipe. Ay, así dijo. Chompipe. Chompipe. Don Matilde. ¿Es chumpipe o chompipe? Chompipe. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Chompipe o chumpipe? ¿Cómo se dice así en lengua? No, no, no. Así normal. ¿Es chu o cho? Es chumpipe. Chompipe. 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 Es que chumpipe. Chumpipe no. Chumpipe. Yo pero me quedé así y le decía chumpipe. Mira, pues está nerviosa y dice muy chiquita la hora. Ay, viste. Chumpipe. ¿Qué más? Chumpipe. Yo quería un chumpipe. Un chumpipe. Un chumpipe. Un chumpe. Chumpipe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué chump? No. No. Vení. Vení. Venga. Te va a enseñar Antonio. No te duele la pata, pues. ¿Qué es? Muy grande. Ay, ese parece de seña. Ajá. Ese parece de seña. Vean amigos, aquí llevan ya los tamales que están amarrados y listos para el fuego. ¿Dónde está el cuchillo? Doña Estela y a su perol donde va a poner los tamales, no le deja caer como se le llama eso de... Son unos trozos así, mira Antonio. Del plátano. Es de la misma hoja. No. ¿Cómo? Las guías. Ajá. Esto pero en cruz. Ajá. Sí, a veces le dejan caer eso. Cuando no hay, la cosita esa les pone. O una tapa de... Sí, es que a veces le colocan de eso... Las venas. Ajá, del plátano. Vaya, cuando no hay, le colocan las venas, pero de aquí de la hoja, ven, esto lo más grueso. Sí, eso es. Para que no se le peguen. Sí. O si no, tapaderas. Una tapadera. Sí, también. O lotes. Ah, allá tiene una, mira. ¿Este? Sí, esas están bien. Las dos. Ajá. Para que no se le... Ah, iba a coser los tamales. Ya no tiene otro su... Ay, sí, pues. Ya agarré práctico. Ay, no tiene. Bueno, después de haber envuelto unos cuantos tamales. Ya llegó el momento de poner... Ya está sudando. Estoy sudando la gota. No se le hagan. Vean, vean. Vean, vean. Para que amane. Ahí están todos los vamos a poner. Ya no hay hoja. Por eso no seguimos. Dice que el agua es para el tamal. Solo que se fue con mucha... Va a salir mañana. Ahí está bien. 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 Vamos a tener agua para echar. Se fueron los ojos. Se fueron ya no. ¿Cuántos tamales hay ahí, Selena? Bueno. Treinta. Treinta va todo. No. Veintisiete. Veintisiete. Y ahí hay como quince, va. No, no hay más. Veinte. Dieciséis. Dieciséis. No, ni sabe todo, no. No sé, no sé, no sé. Una próxima. Bueno, entonces vean, por acá todavía tenemos masa, el pollito y recado. Y tamales. Y pues estamos envolviendo. Solo que como no hay hoja, yo deje mi tamalito ahí. Es que esa hoja está muy sazona y se quiebra. Se cuesta. Ajá, se rompe. Y así como que no. Como cuesta. Se sale el tamal, chorrea. Sí, entonces vamos a esperar a ver si le regalan más hojas a doña Estela. Sí. No. Ya lo apagaste. Espérate, espérate, espérate. Ya se cayó en el fuego. Mi primera chama. Sigue cayendo. Y si lo pasan para otro traste mejor, pues. O un pichén. Ya salieron los tamalitos. Están muy lindos. Está muy lindos. Le vamos a ayudar a servirlos. Mira. Qué. El pesor del valle. Ah, sí. Los leños. Ahí está. Un. Bueno. Le ayudo a servir. Ya tenemos limpia las manos, va. Ajá. Tamalitos de pollo. Aquí los dejan con un poquito de hoja o los dejan totalmente pelados? ¿Pelados? ¿Pelados? Con hoja. El pañal. Yo se lo voy a doblar. Aquí una mesita. Ya tiene otra. Bueno, entonces así es como salieron los tamalitos de Doña Estela. Tamalitos al estilo de Doña Estela. Qué delicioso se ven. Francés. O pirujos, como le dicen. Lo conocen algunos. Ciego. ¿Por qué le dirán nudo ciego? No, miren. Sí, porque no podemos. No se mira dónde empieza el nudo. Y qué rojitos se ven de recado, ah. Qué bonito se ven. Sí salieron así bien coloridos. Delicioso se le ven los tamalitos Doña Estela, ¿verdad que sí? Poner el francesito ahí para que los suscriptores vean cómo se comen acá los tamales. Por la noche navideña. Ay, sí. Pero bien como salieron los tamalitos. Mira ese frances de Akexal. Ala. Y está bien. Mira. Pónganse los dos. El mío no tiene pan. Todos en silencio. Apurale a ti. Ah, pues hoy sí. Mira para acá. Vos, vos. Ajá. Ahí está. Ve, ahora sí. A despacharle acá a la cumpleañera. Con tu permiso siempre disculpen. A comer. Entonces ahí van a disfrutarse los tamalitos más la cumpleañera, miren nada más. ¡Comemos! ¡Comemos! Está llena también. Es que verdad que se siente uno llenito y ahí va a meter las patas. Bueno, entonces aquí está Manuel también. Vean que a veces le digo a la mamá Manuela y no es Manuela, es Ana. Con esos tamales preparados por su esposa Doña Estela. Así es. Delicioso. Cocina su esposa, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Ahí está, miren. ¿A usted le gusta con picante o así? No, así nomás. Porque yo con picante, yo con el chilo, como yo lo voy a repetir. Cuando yo tengo una enfermedad, me... ¿Le hace daño el...? Sí, sí, ajá. Como flexión parece. Ah. Cuando yo pongo chile, ya mañana ya no voy. Sí, pues. De otra manera ya no voy a... Ah, ya. Así es. Está bien, don Matilde. Entonces por acá también está el otro hijo de él. Doña Estela debería de venir a sentarse y las chicas le van a servir ahí con cuidado. Quiero decir, Marta, si se lo da todo no vas a comer. ¿Marta? 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 ¿Dónde estás, Marta? Mira que te voy a dar y que me iba a comer. Mira que está diferente. Mira, Marta va diferente. Mira, pero no. Eso no es tuyo, Marta. Yo se lo iba a dar, pero yo sé que a mí no me lo va a recibir. Ajá. Le voy a dar el mío. Mira, está diferente. Venga. Coma. Va pelón, va. Y uno para la nena. Falta. Como ahí come contigo. Sí. Así ve. O se lo doy así. Ajá. Bueno, entonces aquí está toda la familia, bebé. Aquí falta el niño Matilde, va. Ah. Bueno, entonces ahí está toda la familia, miren, ya disfrutando. Juan Carlos, me voy a sentar. Hola. ¿Quieres que le siente ya la par de vos, Juan Carlos? Don Matilde. Don Matilde. Sí, sí. No ves que Juan Carlos me peló un coco. Ajá. Sí. Dice que especialmente para ella le hizo ese coco. Sí. Y no sabe la gran noticia. Y ahora es que ella lo va a comer. Vaya, Mercia. Vaya, Mercia. ¿Qué quiere salir conmigo en la casa? Ja, 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 ja. Ya la va a ver. Sí. Venga a sentarse con él. Ya no va a comer. Yo te siento. Ah, ja, 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 ja. El lado de la Mercia. Vaya, mira, ya va a ir conmigo. Ah, ya no hay banco. Aquí va a comer parada. La cosa es comer aquí. Cerca de él, va. Ah, sí. Sí. Don Matilde, ¿qué piensa usted? Mire, su hijo ahí me hizo un poco así como que con cariño va usted. Cuando vea, ¿dónde vamos a ir de acá? ¿Usted qué piensa con esta? Solo para meter la peladita de coco y la otra ganache. ¿Qué son estas? Ja, 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 ja. Usted dígale ahora a su hijo qué pensás vos. Ja, 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 ja. Porque él es el que anda ahí. Sí. Así él le dijo a Liliana, ¿para qué hacer así? Porque yo tengo ganta. Ja, ja, ja. Pero, ¿quién estaba diciendo que a la Jenny también la añora? La añora. O sea, la pide, pues. La añora. Ah. O sea, que era. La añora. Yo dije que dice añora. No. ¿Quién estaba diciendo? Usted. Que pregunta por la Jenny, ¿eh? Ah, sí. Ya vieron. Entonces, Juan Carlos. Pero la Jenny era del grupo. Ajá. Sí. Yo sí. Sí. Entonces. ¿Qué está pasando? ¿La morena o la Jenny? Sí. No, te chegué el sombrillo no muerto. Ajá. Ahí come. Pues sí. Juanito. Juanito. Juanito dice, ven, con cariño. Decirle Juanito. Y eso que no le he dicho lo demás a Don Matilde. Ajá. Y era lo que le mandó a decir a la Mercy Don Matilde. Su Juanito. Ellos son Juanito. Ellos van a ir ver. Ay, yo estoy sudando. Ay. ¿Qué le dijo Mercy? ¿Qué le dijo? Cuéntanos. No. ¿Y yo será que lo digo? Qué bonita. Que lo diga alguien más. Para Seleni. Yo estaba diciendo, al niño de la Marta te baño. Ah, que lo bañen. Dice. Que me bañe a mi, le dijo a la Mercy. Dice que él quiere que Mercy lo bañe. ¿Qué opina usted? ¿Le da permiso que lo bañen? Ahí sí, ven Pero aquí Antonio se beba la Marta también No, no, así no es Ya se bañó la Marta Bueno amigos, entonces Que disfruten ahí sus tamalitos Y a mí te las flores que tiene Sí, qué bonito Va hasta ese velo de novia Que le dicen y pusieron Entonces nos despedimos Así es, nos vemos hasta la próxima